¡Hola, Latinoamérica! ¡Mira a God's Not Dead 2! En un teatro cerca de ti. Un estudiante hizo una pregunta y su respuesta incluyó las palabras de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre, Grace? Demostraremos de una vez por todas que Dios está muerto. God's Not Dead, He's Surely Alive. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Si vamos a insistir en que el derecho de un cristiano a creer está subordinado a todos los demás derechos, entonces no es un derecho.